o no sé la verdad hola 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 buen día chicos ¿cómo estás hoy? bien excelente recuerden excelente cansada de eso le voy a preguntar ¿cómo se dice? así cansado cansado yo creo que la vida adulta está todo cansado yo le estaba diciendo a los compañeros que he sentido esta semana como que fuéramos ya por el día el séptimo día y apenas vamos por el tercero no hombre ya vamos por el cuarto no nosotros en el turno esta es la última clase ¿verdad? de esta semana y a la otra semana vamos a las dos de la tarde éxito o sea que quiere decir que para ustedes la otra semana entran a trabajar en la noche sí o sea que vamos a madrugar levantándonos a las dos a las dos de la tarde ¿quiere decir que ya no se tienen que volver a dormir ¿verdad? para alistarse yo creo que sí volver a dormir de tres a cuatro ¿y en cuánto tiempo se alista el nombre? ¿qué les iba a preguntar? yo en cinco minutos ya estoy listo bañado y cambiado eso es lo bueno ¿verdad? no pero hay hombres que son bien choyos yo honestamente yo sí soy de las que rápido me alicito porque no me maquillo pero por lo menos mi esposo así va él yo arreglo a mi hija yo preparo las cosas de mí y todo y él no ha salido de bañarse así que no todo ¿verdad? no todo no todo no pero lo que les quería preguntar es que ¿qué horas entran? seis o'clock seis o'clock seis o'clock a las seis ¿y quién viaja de lejos? ¿quién va de lejos? ¿todos? no en mi caso a diez minutos estoy qué genial por lo menos ¿verdad? pero no no diez minutos con tráfico siempre estar libre sí ahorita que están arreglando sí se hace tráfico pero porque están trabajando en la calle en mi caso es variable por ejemplo el domingo o en la mañana que no hay tráfico veinticinco minutos y depende con tráfico me he echado hasta dos horas padre o sea que tiene que salir a las cuatro en la casa a las cuatro y media a veces a las cinco estoy ya en el trabajo a veces a las seis varía y qué hacen ustedes ya curioseando así yo quemo madera para hacer vapor todos hacen diferentes cosas estamos en diferentes áreas es que esas empresas son inmensas me imagino porque sí son varias prácticamente la empresa es todo el proceso textil eso es lo que pasa pero es que todos tienen diferentes áreas áreas de trabajo sí es grande la empresa porque ahí estábamos hablando antes de que se conectara que entre nosotros somos pocos los que nos conocemos imagínese porque yo por lo menos de este grupo solo conozco a Alejandro estamos en la misma área de ahí a ellos solo en la clase los he visto así que mucho gusto yo a Douglas Fuentes ahora lo vi ah lo vio a ese le hubiera pedido autógrafo ahora lo conocí cuando entramos en la cafetería yo también no me fijé yo creo que sí conozco bastante creer solo es a Carlos Batres sí hemos sido quizás compañeros de la clase en la misma área son pocos los de Cuarte de René creo que sí más de alguna vez ya tuvo que haber visto pero sí son un montón porque para que no se hayan visto sí es grande hay también a Ibania pero Ibania creo que no ha entrado no 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 ha venido todavía Luisito Luisito usted es la primera clase que está así no verdad nos honra con su presencia Luisito que se había hecho usa la misma camisa que yo la misma de corte del área de corte les regalan ropa no mejor no voy a hacer uniforme aquí dice aquí está el logo de la empresa que genial a Chiva ok ya después de estos cinco minutos de de conocernos de convivir cabal y usted ¿cuánto tiempo tiene de estar trabajando ahí para esa empresa? quiero ver casi dos años para inglés corporativo casi dos años y de ser maestra de inglés toda su vida no no soy tan vieja que odioso no tampoco no quiero ver este me refiero a que solo a eso se ha dedicado no yo es trabajé en la alcaldía de Santa Ana pero no era de las amargadas es arena 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 van a cortar la clase pedida la teacher no antes que se conecte el compañero ahí no este estuve seis años de auxiliar administrativo y siempre trabajé trabajé con una academia no les vamos a dar patrocinio ni nos pagan nada trabajé con una academia famosita aquí en Santa Ana que hay en San Salvador también este por cinco años y siempre he dado así verdad porque he hecho varias cosas por lo menos hoy tengo tres trabajos entonces así esa es la vida de los maestros qué bueno porque se desempeña bien en la clase es bien es bien dinámica sí vamos la verdad que sí yo tengo un alma un alma joven no sé 33 años tengo no soy tan vieja tampoco 30 y siempre 33 a mucha honra no y es una bendición tener 33 años y tantas cosas que pasan así que estamos bien yo no me avergüenzo decirme nada canerío aquí ok ok guys que tenemos una clase larga ahora eh today is the last class ok esta es la última clase de esta semana de esta semana cómo fue si esta es la última clase de esta semana mañana no clases vamos a regresar lunes solo que con cambio de horario ok recuerde eso de 2 a 3 vamos intente levantarse ponga la alarma ponga la alarma a las 2 a la faltando a las 2 a la 1.58 para que se lave la carita hola por lo menos ya va a saber que si antes abrimos los ojos porque nos acabamos de levantar no si tengo un grupo al mediodía a las 2 pobrecito se les nota el cansancio y me da ternura porque yo digo tengo que hacer las cosas bien porque o sea alguien se está sacrificando pues no voy a burlarme del tiempo sagrado de alguien porque si se ven bien cansados bueno ustedes también se ven carlito le arden los ojitos dice de ayer le arden pero ya ya se acostó ya vinieron gotas ya ven y yo valoro eso pues y por eso quiero que aprovechemos el tiempo y que no se desanimen porque vamos a ver gramática fuerte pesada ok guys the first question is what's in your bag que tienen en su bolsa ustedes que llevan en su mochila what's in your bag esta tortilla porque yo yo esta pangkong crema cargo para mí ajá my wallet ajá wallet no sé cómo dice perfume perfume a ver a ver chargers cargadores chargers yes yes coffee 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 pillas headphone ajá para decir una segunda camisa ¿qué se dice primero? another another shirt puede decir otra camisa another shirt ajá money my 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 cookies right cookies candies no no dulces hijo dulces dije dulces hasta no tomen eso no tomen eso soda no 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 need si no 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 ay no pero bueno que vamos a tener trabajo para dar clases en inglés después ah no pues si claro y después va ok what else Maritza what is in your bag que tiene en su bolsa que echa en su bolsa jeans a pair of jeans what else make up, maquillaje yes right make up let's see keys, llaves yes right the cell phone what else guys pens garbage, no de basura para uno siempre pero es mejor cargar mucha basura en la bolsa no tirar what else my money money right money, coins, deals hasta mañana hasta mañana va a haber si, si, si es cierto dichoso dichoso I know manda una remesa a la pobre teacher teacher hable de la despedida vamos si vamos a vamos a reventar piñata vamos a traer soda virtual todo virtual y ya vieron que a Dulac bocadito le están dando de comida si, si todo un señor todo un señor ya se van a conectar ya me van a rellenar ok what else guys Gabriel what about you what's in your bag charles son 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 medicine medicine right yes excellent in my case medicine ok now guys vamos a ver this and this vamos a ver ok les voy a proyectar un video del cual yo se los voy a explicar ustedes solo lo va a observar ok estos se llaman demonstrative pronouns ok nombres demonstrativos solamente que estos solo son dos this and this son diferente la pronunciación porque si usted dice this and this no se sabe cuál es pero this es singular cerca ok el this se utiliza para singular pero cerca verdad por ejemplo si yo digo this is my this is my mother ok this is my cell phone imagínense el teléfono this is my cell phone ok this is my my boyfriend this is my girlfriend este ok cerca singular this y qué pasa con this este miren qué significa plural cerca solo que es plural eso no prácticamente son lo mismo solo que uno es para singular y el otro es para plural muy bien sigamos con el video espéreme vamos a practicar wow what's this it's a camera oh cool thank you Helen it's great you're welcome now open this box ok no sé por qué tengo mala señal ¿verdad? hola ¿me escuchan? sí si la escuchamos pero verdad que se ve cortada mi imagen cortada qué raro pero todos estamos así no sé por qué ¿ustedes cómo se ven? a esta forma entonces puede ser ¿será que es la verdad que no sale cortado todo? por lo que se está proyectando por lo que se está proyectando cuando se proyecta se corta un poco el video ¿será? se ha cortado de YouTube entonces no lo vamos a proyectar que se pasa vamos a tratar de practicar espero que escuchemos ok wow what's this? it's a camera oh cool thank you Helen it's great you're welcome now open this box ok what are these they are earrings oh they are interesting thank you thank you Rex they are very nice si se fija cuando tenemos nada más un object ¿qué es lo que pasa? no demasiado ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un object? utilizamos it ok it it is what's this ¿qué es esto? it's an eraser por ejemplo un borrador ok what's this this is a this is a wallet ok ¿y qué pasa cuando yo digo what are this ok what are this these are they are they are books books así no se ve porque es plural ok a eso se refiere ok what's what's this it's it's an eraser or it's a it's a book o si yo pregunto what are these ¿qué son estos? they are books ok ¿estamos ahí? no pero el pronombre cambia ¿verdad? por lo mismo de si es plural o singular o sea dependiendo si yo dependiendo de lo que estoy hablando por ejemplo los libros puede ser it's a book que es solo uno o they are books ok yo creo que la plataforma es la que está fallando ok casi no escucha muy bien dice ahora se escucha Alexander ahora sí creo yo ¿verdad? ok esa es la diferencia entre esos ok pero yo tengo word aquí o script a mí me encanta explicar hola teacher sí por momentos que se me corta ¿verdad que sí? pero me vamos yo voy a ver si tal vez alguna página que yo tenga abierta es la que está causando interferencia voy a cerrar todo lo que tengo no voy a hacer que sí pero es que cuando yo también yo siento me siento muy lenta mis movimientos hola aquí estoy comiendo palitos con los días está rico me amo ahorita ahorita les proyecto prometo no sabía ya no lo ha agarrado aquí el niño o niño ok vamos a ver this and this ok ambos son para cerca ok ambos son para cerca sobre objetos que están cerca objetos o personas pero es es eres word singular pero cerca la singular cerca ok this así como abejita it is for plural sorry ok this it is for singular cerca ok it is is for plural siempre cerca ok por ejemplo this is my mother this is my mother and this is my book y si quiero decir que es algo de alguien más como digo como creen si yo quiero decir que es el libro de Carlitos como voy a poner this is y his book será así o será así that book o será así permítame cuál de los dos es carlos book porque ya no sé él yes this is carlos book o sea es posesivo ok carlos book el libro de quién el libro de carlos ok excelente esta no por qué no por qué esta no por qué no llevo el sujeto en el nombre se sobreentiende que está hablando digamos que es el sujeto pero por qué no guys quiero que pensemos hoy sí lo voy a hacer así como que desenvolvemos la gramática un poquito por qué no porque se me ocurre que porque no está cerca el libro cómo no está cerca pero será que no no tenemos contexto será por eso porque no porque se está hablando solo del libro ajá porque es exacto porque el libro de quién his book o sea no sé al menos al menos que ya ya haya un contexto que estemos hablando de que a carlito se le perdió el libro ok y de repente alguien dice hey this is his book ahí tal vez pero lo contrario no tiene lógica el hacer una oración simple así tiene que existir un contexto sí en cuestión de lógica pero el nombre que no entiende que es de él o sea de carlos no no ahí sí verdad pero como imaginemos que esta es independiente esta oración es independiente ahí sí ajá ahí sí veo ya existió un contexto ok pero lo mejor es this is carlos book ok ahora vamos con ejemplos con this ok these are my books my books lo mismo lo mismo ¿verdad? yes are this is carlos shirts son las camisetas de carlos ok this are ya mire si se fija cuál es la diferencia ya es plural mire y utilizamos Douglas escribiendo mire saludando ok no hay problema ok esa es la diferencia ok ambos significan lo mismo solo que uno se utiliza con plural y el otro para singular con uno utilizamos el is y con el otro utilizamos el are ¿estamos claros ahí? hello este y el tal vez no tengan más que ver el tema pero surge la duda la comedia en el nombre de carlos ¿qué significa o con qué con qué idea se le coloca como perdón de nuevo la la comedia que lleva el nombre carlos con qué objeto se le coloca ok tal vez no tenga que ver el tema pero me surgen la no pero está bien perfecto por ejemplo carlos ya lleva s ¿sí? entonces nada más colocamos el apóstrofe afuera porque ya existe una s la el apóstrofe ese yo les explicaba ayer de qué significa posesión ok es como cuando nosotros es como decir la camisa de carlos si ya no ponemos por ejemplo cherts of carlos eso es en español verdad que sí las camisas de carlos verdad entonces decimos carlos cherts es como decir de o sea pertenencia por eso se utiliza ese apóstrofe ¿sí? denota pertenencia cuando no termina en ese se le coloca la apóstrofe exacto cuando no termina en ese quiere decir va después de la última letra el apóstrofe y se agrega s ok por eso es ok existe una duda sobre eso guys todo claro ¿verdad? sigamos con el verbo to be recordemos que el verbo to be ya lo vimos en affirmative form ya lo vimos en affirmative form ¿cuál es la estructura de la affirmative form? structure structure es subject plus birth to be que es en cualquiera de las formas que sería am is or are structure subject birth to be plus complement ok example she is my mother ok she is my mother i am intelligent you see yes it is tall o vamos a poner otro ayudenme ahí con mutearse compañerito porque nos hace bastante interferencia ok por favorcito ay discúlpeme si pero para que todos escuchemos bien thank you ok she is my mother i am intelligent busquemos otro he is a pork ok he is at work vamos con esas tres esto es afirmative afirmative quiere decir de que está en la base form si ahora que pasa cuando es negative el bear to be in negative form cual es la estructura la estructura estructura is ajá subject plus bear to be plus not plus complement you see subject bear to be plus not plus complement hagamos las mismas she is she is not my mother o cual sería la forma contractada she isn't ok la forma contractada de is not sería isn't she isn't my mother yes what about the other i am intelligent i am not siguiendo siempre la estructura i am not intelligent intelligent y la otra sería he is not at work you see estamos bien hasta ahí si verdad si para contractar hay una intelligent si queremos contractarla la vamos a contractar de esta forma no podemos contractar el am con el con el not eso no eso no se puede ok no existe sino que nada más contractamos el am am not si lo queremos hacer más corto si no decimos i am not pero eso no tiene contractación y la otra es aren't verdad que no está ahí pero es esta que sería are not igual a igual a aren't si de la forma contractada ok estamos claras en verb to be afirmative and verb to be negative form yes ok ahora vamos a las yes no question quien sabe cuales son las yes no question las preguntas las preguntas de respuestas cortas exacto las preguntas de respuestas cortas o cabal o sea usted puede contestar con yes o no vamos a hacer la misma is she is she is she your mother sería la pregunta podemos contestar no podemos contestar no she is not no come on she is not no she isn't cualquiera de yes yes or yes she is cualquiera de esas formas puede ser correcto ok un simple yes un simple no or no she isn't no she is not yes or yes she is ok ok continuamos vamos con la segunda am am i intelligent y contestamos de la misma forma ok am i intelligent yes i am or no i not o podemos con la misma podemos hacer are you intelligent cualquiera de las dos está correct ok por lo general are you right al menos que me esté preguntando a mí mismo am intelligent puede ser ok y la última quiero ver la de work is he is he at work is he at work yes she yes sorry yes he is or no he isn't ahora vienen estamos claros yes no question yes solamente hay que aprendernos el orden ok cambiamos birth to be at the beginning luego subject luego complement that's it and question mark esa no les puse la estructura structure birth to be last subject last complement last question mark ok esa sería la estructura de esas de esas estamos claros ahora vienen las WH questions cuáles son esas cuáles son las WH questions why where las WH questions son aquellas que necesitamos más información para contestarlas y se llaman WH questions porque necesitamos las WH words que ahí es donde entra la que se decía WH words que son who que son how que son why where when when how ya lo pusimos ahí how what son todas esas ok who how why where when what y falta you see y como cuál es la estructura de estas la estructura sería WH word cualquiera de esas que tenemos ahí last bird to be last subject last que más sería last complement last question mark a ver quiero que alguien piense cómo hacer convertir esta la I am intelligent en WH question where are intelligent cómo de acuerdo where are vamos a ver lo vamos a escribir y después vamos a ver así ¿verdad? sí ok carlitos montes dígame why are intelligent why are intelligent así sí ok pero según la estructura y también faltaría el subject vamos a ver escribamos las que se nos vengan y después las 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 analizamos ok ¿otra? pues intelligent ok con esas tres ¿alguien más tiene una? who is intelligent who is ¿cómo? who is intelligent ¿ah, sí? sí sí, ¿verdad? no, sería he en petro who is he who is oh, sorry sorry que tenemos bastante referencia ok nos quedamos con eso vamos con la primera where are intelligent ¿sí o no, guys? no no, ¿por qué? porque está hablando de will como ¿por qué? porque según la estructura tiene que tener sujeto subject le vamos a poner sujeto donde correspondería where are you intelligent ahí correspondería el sujeto ¿sí? ahora vamos a lo siguiente ¿tiene sentido la oración where are you intelligent? producido sería eres tú inteligente algo así ¿no? ¿qué significa where? ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde eres? ¿dónde? ahora sí ¿verdad? ajá sí entonces no, ¿verdad? no no no, muy bien vamos descartamos esta vamos con why are you intelligent ¿qué le falta? we are you we are you intelligent yes why are you intelligent por lo general por lo general no hacemos eso ok esas preguntas pero gramaticalmente está correcta podemos podemos preguntar why do you consider por qué consideras que tú eres inteligente ahí sí ¿verdad? why do you consider that you are intelligent sí es diferente ¿verdad? ¿por qué consideras que sos inteligente? podemos preguntar pero why are you intelligent es estructuralmente correcta pero sí o no creo que sería porque es una pregunta muy directa es como que yo le dijera teacher what are you intelligent o sea es como la estoy cuestionando qué propósito es inteligente ajá por eso le digo o sea cabal exacto o sea estructuralmente está bien pero no es una una pregunta que se puede hacer ajá tan así ¿verdad? no es tan común pero estructural está bien ¿cuál será? ahora viene who is intelligent ¿qué creen de eso? esta ¿qué piensan de esta? faltaría el sujeto Sócrates dice que le hace falta el sujeto ajá ¿dónde llevaría el sujeto? después del is ¿cuál sujeto sería Alexander? you ok ¿qué tal si yo les digo que who es considerado como ¿quién sabe? ¿quién? estoy preguntando ¿quién es inteligente? ¿quién es inteligente? no necesitamos esto esta se llama subject question ¿qué quiere decir? que el who está actuando como un sujeto como normalmente siempre preguntamos ¿cómo are you? aunque es diferente en este caso cuando tenemos who de esa forma no necesitamos un subject porque el who ya está actuando como uno porque ahí ya preguntamos ¿quién es inteligente? ¿sí? ok who is intelligent esa es la correcta ok yo le cambia el sentido exacto exacto y la otra es who is he intelligent no esa no sino que la correcta sería en este caso who is intelligent ok ¿quién es inteligente? I am intelligent ok ahora hagamos hagamos esta is he at work convirtámosla en wsh question ajá where where is he alguien más ¿Quién es él también, René? No, tendría que ser ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Ok, vamos a empezar con el ejemplo de Ivania. Ayúdenme ahí con el mute porque sí nos oímos bastante saturaditos todos. Ok, dice, where is at work? ¿Por qué no puede ser Ivania? ¿No puede ser? ¿Por qué? Porque con las WH questions yo necesito, ¿qué? Encontrar información. Maybe we need to add a she or a he. Ajá. ¿Qué es él? Alex, ayúdeme ahí, porfa. Es que casi no. No sé si yo se la creo bastante fuerte. Porfa, gracias Alexander. Ay, disculpe. No, pero es que yo creo que se le activa solo, ¿verdad? Yo creo que sí. Vale. Sí, él solo se activa, no sé por qué. Ajá, sí, porque es que tiene bastante interferencia usted ahí, ¿verdad? Tiene visita, creo yo. Pero sí, no, no se preocupe, que yo entiendo. Entonces, vaya. ¿Qué dijo Gabriel? Ahora sí, le puedo escuchar mejor. No, I was saying to you that we need to add he or she. Ok. Where is she at work or where is he at work? No se puede. Le puedo decir por qué no se puede si yo le pongo at work. ¿Por qué no? Porque el where es donde. ¿Sí? Que tiene que ir tácita. La información del lugar donde él está. Porque eso es lo que yo necesito saber. En el where se puede utilizar where are you work. Ajá. Sí, ahí sí. Pero ya es otra oración. Pero en ese caso, como yo necesito saber dónde él está. Es como, yo no puedo decir, ¿qué vas a comer pupusas? Ya estoy dando la respuesta. Eso es lo mismo en esa oración. Cuando hace usted una WH question, es para saber información. Y esa información no tiene que ir incluida en oración. Si no, ya la está diciendo. Exacto, es lo que yo le digo. ¿Qué vas a comer pupusas? No. Es eso. Y aunque le dé risa, pero es cierto. Es como. De esta, de la, cuando nos recordamos cuando yo, todavía en mi época dorada de estudio, lo que más preguntábamos, where are you from? Ajá, where are you from? Ajá. Entonces, pues no podemos decir, where are you from El Salvador, ¿verdad? No, sino que necesito yo saber la información. Entonces, si yo estoy preguntando quién es tal persona y en mi oración ya lo dice, tengo que omitir el nombre, ¿verdad? Dependiendo qué es lo que yo vaya a querer, de lo que yo quiera saber, con esa pregunta, esa información va a ir táctica. ¿Sí? Entonces, venimos a la oración de Iván y le quitamos, miren. Where is she? ¿Dónde está? Y ya contestamos. She is at work. ¿Sí? Or who is at work. ¿Cualquiera? Cualquiera de las dos está correcta. ¿Por qué? Porque aquí yo quiero saber dónde está ella. Ah, por ejemplo, aquí, miren. Podemos poner, where is Ivánia? Miren. ¿Dónde está Ivánia? ¿Qué es lo que yo quiero saber? El lugar donde está Ivánia. Primero yo quería saber quién estaba en el trabajo, miren. ¿Sí? Who is at work? Douglas is at work. ¿Sí? Y en esta yo quiero saber dónde está Ivánia. Ivánia is at work. ¿Sí entendemos eso de la WH question? A la inversa, ¿verdad? Porque como, o sea, el detalle es, dependiendo lo que yo necesite saber. Vamos a ver. ¿Qué otras preguntas se pueden hacer con el verbo to be? Podemos preguntar, how old? What is your name? Podemos preguntar primero, va. Ya te he escrito esta primero. How old are you? I am 20 years old, ¿ok? How old are you? I am 20 years old. Para preguntar sobre nuestra edad. ¿Y cómo hace el compañero ahí? What is your name? Parece que dijo ahora. ¿Qué es lo que yo estoy preguntando en la primera? Mi edad. La edad suya, ¿verdad? ¿Sí? Y en la respuesta yo contesto, ¿cuál es mi edad? En la otra, yo pregunto, ¿cuál es tu nombre? Y contesto, my name is Ana. My name is Ana. My name is Ana. ¿Qué otras preguntas podemos hacer? Where are you from? Where are you from? Where are you from? I am from El Salvador. Así como Miss. Yes? You see? ¿Está claro el verbo to be? Yes. Es más fácil de comprenderlo cuando ya se aprende la estructura. Creo que ya se ha sentido de cómo ir uniendo. ¿Y sabe qué? Esa es la clave. Esa es la clave, saberse la estructura. O sea, porque usted la va armando, pues. Ahí se está B.S. Word, a Bear TV. Ya lo tengo. Subject, complement, question mark. Ya está en su mente y a las armas. Es más fácil. Porque ya sabe el orden. ¿Estamos claros con las WH questions? Con el verbo to be? ¿Qué es cierto? Este tipo de preguntas no se puede dar una respuesta negativa, ¿verdad? No. Como las anteriores, no se puede porque estás, este, o sea, ¿cómo le dijeron? En la pregunta no estás desificando. Ajá, por eso las yes no questions es, ¿vas a comer? Sí, no, ¿verdad? Mientras que esta lo que yo requiero es información. O sea, sin conocimiento de que existe o no desinformación. ¿Sí me entienden? O sea, ahí ya es un azar, pues. ¿Entendemos esto? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, recordemos que no se salga de, no se salga de la idea que el verbo to be es cero estar. O sea, quedémonos ahí. Verbo to be, cero estar. Ya sea afirmativo, ya sea negare, ya sea yes no question, ya sea open question or WH questions. No nos perdamos, ¿ok? Y sigamos la estructura. La única, la única que no va a llevar subject es la who. ¿Sí? Porque es una subject question. Vamos a ver preguntas de eso. ¿Seguros? Ok. Recuerde que tiene que, antes de terminar con el otro, la otra explicación, ahora terminamos con la sección 1 y 2 para que usted pueda completar libremente la, la plataforma. Lo que yo le recomiendo es que como el día viernes, a excepción de dos viernes que vamos a tener clases por cubrir el día festivo, ¿verdad? Porque como no vamos a tener clases ni el primero, ni el 10 de mayo, por ser el día de la mamá y el día del trabajador. Esos días, esa semana sí vamos a estudiar este viernes. Creo que el primero cae el lunes. Creo que sí. Les informo por sí. Para que no hagan planes lo... Esos días, es mentira. A ver, este sería... El viernes, lunes 1 es... Lunes es primero de mayo. Quiere decir que el viernes 5 vamos a tener clase. ¿Sí? O sea, siempre vamos a tener los cuatro días de clase. El miércoles 10 no vamos a tener clases. Por ende, vamos a tener clase el viernes 2. Para no perder clases, ¿ok? Solo es informativo. Imagino que eso ya lo saben ustedes, pero para que no se nos olvide. La otra cosa es que recuerden de que... En la otra semana vamos con horario de 2 a 3, ¿verdad? Los espero el lunes a las 2 de la tarde, primero Dios. ¿Y qué otra cosa les iba a decir? Les voy a mostrar el último tema de la sección. Tienen que tener la plataforma, ¿verdad? Ya les dijeron. Creo que para esa semana tiene que ser sección 1, sección 2. De los ejercicios de la plataforma. Consejo sano que yo les doy. Así como mañana, si puede, pues, es ahora que usted se conecta, de 8 a 9, tómela y trabaje la plataforma. Para que no sienta así, ¿verdad? ¿Y hay algún día para complementar la plataforma? Va, eso les iba a preguntar. Porque como estamos bien atareados para reforzar los temas, lo que podemos hacer, si ustedes gustan, dos opciones. O trabaja usted solo su plataforma, o si no, tenemos un día nada más. Un día, digamos, media hora. Media hora o a lo mucho 40 minutos, ese día para rellenar plataforma semanal. No sé qué ustedes dicen. Sí, estaría bien para que ustedes nos fueran orientando en algunas cosas que no entendamos. Y nos hace el favor. Ok. Ahí, cabal. Ok, con gusto. O sea, mayoría gana. Pues, votemos por eso. Si quieren, en el chat pongan, este, sí, no, y yo voy a entender qué, ¿verdad? Teacher, perdón, pero, ¿cuál es la propuesta? Porque se me fue la enseñanza en ese momento y me escuché. No es mentira. Véanlo en YouTube, no, mentira. Para la grabación, no, mentira. La propuesta que estábamos haciendo era que o trabaja usted solo su plataforma, esa es una opción. Y, o la segunda opción sería de, nada más, 40 minutos máximo de una clase. No de cada clase, sino que de la última clase, por decir así. O ahí por martes, o la primer clase puede ser de tomarnos de 30 a 40 minutos para llenar plataforma. Todos juntos. Piénsenlo y votan. Pero eso sería a partir de la sección 3, porque la 2, ya tienen que estarla trabajando, la 1 y la 2. Hola, ¿sí? De mi parte, yo terminé las dos secciones y les quería comentar a mis compañeros que, por ejemplo, hay una donde tenemos que identificar los números de teléfono y hay que escribirlos, pero no hay que escribirlos con los paréntesis así como está en el ejemplo, ni con los guiones, así de números corridos, porque si no, lo tomo como mal. Ah, ok. Gracias, Carlitos. Si no lo han hecho, gracias. O sea, tomen nota de eso, porque sí sirve. Acuérdense que en las plataformas, pues, de repente uno dice, con respecto al día lunes y martes, no podré conectarme, teacher. Solo es este, Israel. Solo es esta semana. Este, creo que voy a tener inconvenientes con respecto a algunos días. No sé si me escuchan bien. Sí, sí lo escucho. Es que prácticamente yo estudio en línea en la universidad. Ah, ok. Y los dos días que descanso, estudio todo el día. Entonces, de día, prácticamente a las dos de la tarde se me complica. No sé cómo vamos a hacer en este caso. Porque sí, este, de mi parte no quisiera perderme ni una clase, pero tengo clases también de una cinta. Vaya, ese nombre, lo voy a anotar y voy a informar eso. ¿Por qué? Para que administraciones tengan conocimiento. Porque recuerde de que usted tiene que cumplir con un porcentaje de asistencia. Así es. Entonces, déjeme comentarlo con el coordinador para ver qué se puede hacer en su caso. Perfecto. Gracias. Ok. Necesito terminar dos cosas antes que se vayan. La primera es, do you know preposition, guys? De lugar, las preposiciones de lugar. Under. ¿Cuál es? In. O. Under. Behind. Behind. Atrás. On. In front of. In front of. ¿No lo saben? Inside. Inside. Es que esos son los que están en la plataforma. Ok. Tenemos on, que es sobre, se escribe así, ahí se los mando. On. Sobre. Tenemos behind, que es atrás. Atrás. El tiempo va volando, no logré terminar. Quiero ver behind. Next to. Next to. Al lado. Es. Al lado, o como decimos a la salvadoreño, a la par. Yes. In front. In front of. Frente. Frente. Frente de. Yes. Tenemos under, que es abajo o debajo, como nosotros decimos. Right? Where are my shoes? Under the bed. No, right? ¿Dónde están mis zapatos? Ok. Abajo de la cama, ¿verdad? Andres. In. 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 In nos queda, ¿verdad? Que es adentro. Ok. Hello. Podría in for, frente de. Así es. In front of. In front. Ay, no. La escribimos. In front. Así ve. Front. Gracias. Between of. Between of. Between of. Es. En medio, ¿verdad? Pero esa creo que no está en la plataforma, sino que solo son esas, ok? Pero está también esa. Ok. In front of. Para que no, para dar un repasito y no les cueste, porque esto lo vamos a ver el lunes, pero para que trabajen la plataforma, por lo menos para que las conozcan. Ok. Nada más, denme la oportunidad de pasarles lista y se pueden retirar, ok? Alejandro Alberto, me dicen presente, porfa. Presente, dije. Blanca Lilian. Blanquita no se ha conectado. Brian Antonio. Un poco se conectó. No, ¿verdad? Thank you. Carlos Enrique. Carlos Ernesto. Thank you. Thank you. Cristian. No, Carlos Ernesto. Espérame, espérame. Brian Antonio. No, ¿verdad? O sí. Quiero ver. No. No. Brian Antonio no, perdón. No. Brian Antonio no. Carlos Ernesto sí. Y Carlos Ernesto sí. Y Carlos Enrique sí. Eh, Cristian Alfonso. No, ¿verdad? Daniel Ernesto. Tampoco. David Antonio. Presente. Eso. Thank you. Eh, Douglas Josué. Presente. Gabriel. Presente. Israel de Jesús. Presente. Usted, ¿verdad? Israel de Jesús, el que tiene el problema, ¿verdad? Eh, afirmativo. Ah, perfecto. Entonces voy a averiguar. Imania. Presente. Luis Ernesto. Presente. Okay, Luis, thank you. Maritza. Presente. Thank you. René Alonso. Presente. Ricardo Humberto, no. Rosita, yes. Sergio Alexander. Presente. Presente. Sócrates. Presente. En Yuri, Alexander Leiva. No, no. No, verdad. Es mi compañero. Dígale que por qué no se conecta, dígale. Hasta hoy que lo mencioné, no sabía que estaba en el programa. Dígale. Vaya, por ejemplo, le voy a, le voy a volver a leer para que escuchen por si conocen a, de los que no se conectan, si los conocen, díganle. Blanca Lilian, Brian Isaac, creo que alguno de ellos sí se ha conectado. Brian Antonio, Cristian Alfonso, Daniel Ernesto, Ricardo Humberto, y Yuri. Ellos no se conectan. Si los conocen, díganles que se conecten. Ahorita la voy a escribir. Sí, dígale que lo estamos esperando. Ok. Thank you guys. God bless you. Bye bye. See you. Monday at 2 p.m. Bye bye. Bye bye. Take care. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thank you guys. Bye.